Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua, 503 El Salvador. Me encuentro en este momento acá, siempre en el desagüe, La Bocana. Pues como se puede ver acá, la transportación en bote con motor 15, acá de La Bocana, el desagüe. Vemos aquí que ya está llenando el mar, en esta zona. Acá se puede ver el transporte que usan en bote. Ya está llenando el mar acá, en el desagüe, La Bocana. Vemos al señor ya contento a trasladarse hacia el Salamar. Desde acá del desagüe, La Bocana. Lo hacen por ruta marística para más rápido. Vemos que ya va arrancando con toda su rapidez. Vemos acá a Mr. Satán. Satán, ¿no se quiere subir a usted a la lancha? ¿Te dio miedo, Satán? Vamos, Mr. Moro, hable algo ahí, pues salude a la familia. ¿Ah? ¿No va a saludar? Y entonces, Satán, ¿va a hablar algo, Satán? Satán, salude a su familia, pues. Estamos acá, digan, el desagüe, el Salamar, el... La Bocana. Acá, como se puede ver, acá es el desagüe, la Bocana, cerca del Salamar, el Espino. Vemos que en el principio cuando vine estaba vacío acá, ahora el mar ya está llenando. Ya se viene acercando acá, a esta dirección donde se llena. Entre más noches se va haciendo, más tarde. Toda esta parte acá se llena de agua, del mar. Toda esta parte acá, el mar, cuando es más noche, se llena. Vemos la rapidez que llevan las lanchas ahí. Cuando el mar ya va llenando. Acá es el desagüe, la Bocana. Acá es el desagüe, la Bocana. Acá en el desagüe, la Bocana es un lugar muy bonito, turístico, para venir a acampar. Bueno, les voy a dejar este video hasta acá, me voy a desconectar en este momento el canal de José Zavala, Chirilagua, 503, El Salvador. ¡Gracias! 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 Gracias.